La muerte del policía municipal ocurrida en Lagos de Moreno y las lesiones que sufrió el director operativo en un ataque armado ocurrido la tarde del domingo son atribuidas a la liberación de un sujeto apodado El Chofo el pasado fin de semana. Sin embargo, este deceso no solo puede ser calificado como aberrante, sino que se deben de examinar varias circunstancias. Por ejemplo, si es cierto, como lo señalaron las autoridades estatales de visita en Lagos de Moreno, que ambos participaron en su arresto, ¿por qué razón no se les incrementó el número de escoltas que los acompañaran? Otro es que fue una mala integración de la carpeta de investigación lo que dejó, por decisión del juez, en libertad al detenido al tener mala información en la puesta a disposición. Y tercera, que se debe de capacitar nuevamente y bien a los policías municipales de las regiones fuera de la zona metropolitana, para evitar errores como este que permiten liberar a presuntos detenidos. ¡Gracias!